A él sí, pero a ella no, o sea, no estoy entendiendo, ¿ella qué hizo? ¿Cuál? Mira, si ellos dos tuvieron sus cosas en el pasado, si este actor y la actriz tuvieron una relación tóxica donde hubo manipulación, bueno, qué lástima Pero bueno, hermanas, igual y el que está equivocado soy yo ¿Les duele que a pesar de que estuvo envuelto en una controversia, el público no pudo manipularla? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila, Shiro de Shiro no Yume En el video del día de hoy vamos a estar hablando acerca de las actualizaciones que salieron esta semana En el caso de mi comadre So Ye Ji y del actor Kim Jong-hyun Porque, pues mira, si tú tienes buena memoria recordarás que hace un par de semanas atrás Estos dos actores se vieron involucrados en todo un escándalo Pues mira, esta semana ya salieron algunas actualizaciones en cuanto al actor Porque recordemos que todo lo que destapó esto fue un rumor que inició a través de la dispatch Donde supuestamente este actor estaba teniendo una relación con una de las actrices con las que participó en el drama Crash Lane on You Y entonces ahora están culpando a la anterior agencia de este actor De que ellos fueron los que armaron todo este pedo Y que por culpa de ellos el actor ahorita está en un tratamiento porque sufre de ataques de pánico Y tiene problemas de salud emocional También vamos a hablar acerca de lo que el público ha dicho sobre mi comadre So Ye Ji Porque, pues esta semana So Ye Ji fue premiada Con un reconocimiento dentro de una popular entrega de premios allá de Corea del Sur Y entonces el público coreano pues no está muy contento con mi comadre So Ye Ji Les digo, sigue este pedo de que a ella me la están crucificando horrible A ella no le perdonan nada Pero bueno, antes de comenzar con el video Por aquí en la pantalla te van a estar apareciendo los saluditos del día de hoy Recuerda que los saludos los saco de mi Instagram Así que sígueme en mi Instagram No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links en la caja de descripción Si te sale algún anuncio en este video Ya no lo quites, velo completo porque así me ayudas A que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano Si recuerdas, hasta lo que nos quedamos en las actualizaciones de aquellos videos Que les subí hace un par de semanas Hablábamos de que mi comadre So Ye Ji Estaba próxima a protagonizar un drama titulado Iceland Que aparentemente es como un drama de terror, de suspenso Por ahí como de que ciencia ficción Como mucha cosa muy trucutru, como muy oscurantismo ese drama Cuando surgió todo este pedo Y cuando So Ye Ji se vio involucrada en toda esta controversia Ella anunció oficialmente que se retiraba del proyecto Hasta este momento lo que sabemos de este drama Que se llama Iceland Que aparentemente está basado en un webtoon Es que todavía no tienen a la actriz femenina principal del drama Y que uno de los integrantes de Astro Va a participar dentro del elenco principal Recientemente un medio de comunicación allá en Corea Hizo un informe que supuestamente la actriz Han Seo Ji Iba a ser la encargada de reemplazar a So Ye Ji en este drama Inmediatamente la agencia de la actriz Han Seo Ji Vio un comunicado en el que dijo que todos los informes Que estaban circulando dentro del internet Sobre la participación de su artista en este drama Eran falsos Ahora vamos a dejar un ratito de lado a mi comadre So Ye Ji Porque vamos a hablar de Kim Jung Hyun Si se acuerdan lo último que supimos de manera oficial De este actor Fue que escribió una carta de disculpas A mano La publicó a través de su cuenta de Instagram Donde pues básicamente se disculpaba Con todas las personas que participaron en el drama Time Otra de las cosas que recordamos De esa disculpa que escribió a mano Es que supuestamente este actor Dijo que se iba a estar disculpando De manera presencial con los productores Con el staff Y con los actores que participaron en este drama Se reveló recientemente Que el actor ya se reunió con el director Principal del drama Y le pidió una disculpa por su comportamiento Y se reveló también que este mismo productor Le ofreció un papel al actor En caso de que quiera regresar a la actuación Siempre y cuando el actor tenga las ganas De regresar a la actuación Lo cual digo bravo Porque si está culero todo El embrollo Todo el escándalo En el que se vio involucrado Y aquí es donde surge mi primera Oh ¿Saben? Porque el público de Corea Muy contento Aplaudió que este actor Se esté disculpando Y muy contento Porque Se le va a dar una segunda oportunidad Pero a mi comadre Soy Yeji Que no es la que inició Todo este pedo A ella Si no le quiere dar El público coreano Una segunda oportunidad Aquí no es en contra de él Aquí él lo está haciendo muy bien Y qué bueno que va a regresar Y qué bueno que tiene las ganas De retomar su carrera como actor Porque es muy bueno en lo que hace Qué felicidad Aquí no Esto que les voy a decir No es en contra de él A él Amor y paz Porque además Está en un tratamiento Para estabilizar Su salud emocional Según lo que ha revelado Pedo Aquí es con las internautas Y los internautas En los foros de internet de Corea ¿Qué pedo? A él sí Pero a ella no O sea No estoy entendiendo ¿Ella qué hizo? ¿Cuál? ¿Qué fue? ¿El mal que ella hizo? Para empezar Los abogados de este actor También en un comunicado Ya dijeron Que la salida De este actor De Time No tiene nada que ver Con la actriz So Yeji Ya lo dejaron muy claro ¡Ah no! Pero el público de Corea Aferrado A querer cancelar A mi comadre Que mi comadre Ya no tiene la oportunidad ¡Pues si no mato a nadie! Todo lo que se ha dicho Han sido rumores Han sido falsas especulaciones Y nada de lo que la han acusado Se ha comprobado Mira Si ellos dos tuvieron Sus cosas en el pasado Si este actor Y la actriz Tuvieron una relación tóxica Donde hubo manipulación Bueno ¡Qué lástima! Pero ese es un pedo Entre ellos dos Y es un pedo Que ellos dos Tienen que trabajar Tanto la So Yeji Si es controladora tóxica Malvada Lo tiene que trabajar ella Pero de manera personal Eso nada tiene que ver Con su carrera Dentro del mundo de la actuación Está bien Que el público Y que los fans No solamente de Corea Sino a nivel internacional Señalen Ese tipo de comportamientos Y le hagan ver A las personas involucradas Que esos comportamientos No son los adecuados Y que tienen que trabajar Hasta ahí Pero ya irle a atacar Irle a boicotear Irle a insultar Irle a desearle cosas horrorosas No perdóname Pero ahí estás peor tú Pero bueno Regresando al tema De este actor Kim Jung Hyun También su abogado Ya anunció Que su contrato Con su ex agencia Ya terminó Que durante este mes de mayo El contrato Que el actor Kim Jung Hyun Tenía Ya no hay nada Que los una Pero esto también Ha servido Para que El equipo legal Del actor Haya revelado Algunas actualizaciones Sobre el tema Y revelaran Por qué Durante todo el tiempo Del desarrollo De este pedo Se quedaron callados Porque recordemos Que cuando surgió Todo este pedo El actor Decidió guardar silencio Y entonces Eso hizo Que todo el hate Que toda la controversia Se centraran Mi comadre Soy allí Y por eso Es que el público Ahora se siente Con el derecho De decir Que mi comadre Es la culpable Que oigan Lo que viene Está bien fuerte Porque el abogado Reveló Que supuestamente La agencia Que anteriormente Lo manejaba Sabía Que este actor Padecía Problemas De salud De emocionales Que padecía De trastornos De pánico Que padecía De ataques De ansiedad Y aún así Supuestamente Esa agencia Siguió Llevándolo a eventos Sin siquiera Darle Tiempo Para que el pudiera Estar en tratamiento Sin siquiera Escuchar Lo que el estaba Padeciendo Lo que reveló El abogado De este actor Es que desde antes Que participara En el drama Time La agencia Ya estaba al tanto De los padecimientos De salud Que tenía el actor Y la agencia Decidió Ignorar todo esto Y seguir gestionándolo Y que de hecho El día De la presentación De la conferencia De prensa Donde se dio a conocer El drama Time Que fue Una de las cosas Que más controversia Generó Porque ahí El público Se dio cuenta Y los medios De comunicación Se dieron cuenta De que este actor Le había hecho Un desplante A mi comadre Sojión De Corruption Y que fue Lo que destapó Todo este pedo También Ese día El actor Estaba enfermo Y aún así La agencia Lo obligó Aparentemente A ir a la conferencia De prensa Y presentarse Y cuando sucedió Todo De que este señor Le quitó la mano A Sojión De Corruption Que decían Que todo esto Lo había hecho Porque mi comadre Sojiji Se lo había pedido Y el abogado Ya dijo que no Que todo el comportamiento Y todo lo que sucedió Mientras él grababa El drama Time Fueron provocados Por los malestares Y por el cuadro De depresión Y los ataques De pánico Que él sufría Que nada tiene que ver La actriz Sojiji En todo este pedo Revelaron Que cuando sucedió Todo lo de la conferencia De prensa De que ya ven Que él quitó su mano La agencia Lo cubrió Diciendo que él Se había metido Demasiado en su papel Y que él estaba En su personaje Por eso se había comportado De esa manera Pero lo cierto Es que él estaba Muy mal ese día Y que estaba Pasando por problemas Bastante fuertes Dentro de su salud emocional Por eso Es que la parte legal De este actor Está culpando De todo esto Que sucedió A su anterior agencia Y han tratado De dar a entender Al público Que aparentemente Todo esto Estuvo armado Desde la revelación Que hizo Dispatch Hasta este escándalo Donde terminaron Involucrando A otras actrices Entonces todo esto Aparentemente Pues hay como chanchullo Por allá atrás Que aparentemente Fue planeado Por alguien más Para De cierta manera Manipular A este actor Porque ahí te va Lo que reveló También el abogado Que supuestamente Antes De que toda esta controversia Saliera a la luz Hace un par de meses Atrás Se estaba hablando De que la agencia Que lo representaba A él Ya iba a cerrar Porque no había tenido Las ganancias Necesarias En los últimos Cinco años Y que de hecho Durante el mes De marzo La agencia Que es Oach Entertainment Mandó avisos De despido A todo el personal De la agencia Porque Una vez que Terminara el contrato De este actor Iban a cerrar Operaciones Y ya no iba a Seguir funcionando La agencia Porque para empezar Esta agencia De entretenimiento Pertenece A una empresa Matriz Y esa empresa Matriz No se dedica Al entretenimiento Es una Fábrica De producción Y que no tienen Conocimiento De la gestión En el mundo Del entretenimiento Por eso es que No funcionó Y que durante Los últimos Cuatro años El único sustento De esta agencia Habían sido Las promociones De este actor Y por eso Es que lo traían En chinga Y que además De traerlo En chinga El abogado Dijo que nunca Se preocuparon Por la salud Y por proteger Al actor Hasta el año 2019 Porque El abogado Reveló Que desde Inicios Del año 2019 Kim Jonghyun Ha estado En un tratamiento Para equilibrar Su salud Emocional Ha estado En tratamiento Para poder Combatir Todos estos Padecimientos Que tiene Y por eso Es que Ha mantenido Un perfil Bajo En los últimos Meses Por eso Es que Muchos de ustedes Se preguntaban Como le hizo Dispatch Para Obtener Capturas De pantalla De los mensajes Que recibía De la actriz Soyeji Como le hizo Dispatch Para obtener Los libretos Del drama Time Como le hizo Dispatch Para obtener Toda esa información Que se supone Que era clasificada Y yo me acuerdo Que en esos videos Que subí Que son dos Les dije Que Por ahí La agencia Tal vez Estaba metiendo Las manos Porque no O sea Como ya vio Que este actor Estaba platicando Con otra agencia Para irse Una forma De presionar Para que No renovara Para que renovara Su contrato Con esta otra agencia Era tal vez Este escándalo Que estaba surgiendo Porque a mi También se me hizo Muy raro Que Dispatch Pudiera Obtener Tanta información Que se supone Que es clasificada Como por ejemplo Los mensajes Que supuestamente Se mandaban El y la So Ye Jin De manera general Lo que dijo El abogado De este actor Es que están Preparándose Para llevar Todo esto A la corte Y tomar acciones Legales En caso De que no lleguen A un acuerdo Con la anterior agencia Lo que el abogado Dijo Es que ellos No buscan Hacer todo un show Y que Están tratando De llegar a un acuerdo Y de solucionar Todo este problema De una manera Pacífica Con su anterior agencia Pero En caso de que No se pueda Están preparándose Para llevarlo Al terreno legal Vámonos Otra vez Con mi comadre So Ye Jin Ah que por cierto Que bendición Que este actor Se encuentre bien Y que bueno Que ya revelaron Todo esto Y que ya Dan como un panorama Más claro Para poder Justamente Dejar en claro Que fue lo que sucedió En Time Resulta que En el lapso De tiempo En el que se llevó A cabo Toda esta controversia Esta actriz Estaba Próxima A estrenar Su película Recall Y ya ven Que ella no asistió A la conferencia De prensa De la película Y a diferencia De lo que el público Pensaba De que esta película Debido a todo El escándalo Que giraba Alrededor De la actriz Principal Iba a ser un fracaso Pues no hermanas Resulta que fue Todo un éxito Y superó Y superó A la película De Gonjo Y Park Bogum Que era la película Con más audiencia Hasta el mes pasado Logró superar Las ventas en taquilla Y es que como no Para empezar Ella es muy buena actriz No he visto la película Pero Los críticos Del cine De Corea Han elogiado El papel Que interpretó La actriz Porque es muy buena En lo que hace Aunque no le ha ido Muy bien A la trama De la película Porque en general La crítica de la trama Es bastante baja Pero Las ventas Y los espectadores Que juntó Esta película Durante su estreno Ha sido bastante grande Y esto Gran parte Se lo atribuye El mundo del entretenimiento A todo el escándalo Que hubo alrededor De la actriz Aunque fue un escándalo Negativo En vez De que La gente Dejara de ir A ver la película Por el escándalo Alrededor Fue todo lo contrario Y este escándalo Fue beneficioso Para la película Y fue como una Gran estrategia De marketing Porque pues El público Por el morbo Fue a ver la película Y le fue muy bien En cuanto a dineros Te digo Que esta semana Se llevaron a cabo Los 57 avos Back Sand Arts Awards Que es una ceremonia De premiación Allá en Corea Que celebra A lo mejor Del mundo De la actuación Dentro de los dramas Dentro del cine Dentro del mundo Artístico De allá de las Coreas Y hay un premio Que es la categoría El premio A la popularidad Y este premio Lo deciden los fans A través de votaciones Este año El premio Fue auspiciado O fue patrocinado Por la TikTok Entonces se armó Todo un pedo Porque una de las nominadas Al premio De la popularidad Por su participación En el drama It's ok No to be ok Fue la comadre So Ye Ji Y entonces El público Empezó a votar Y en menos de una semana So Ye Ji Superó A todos los demás Nominados Bueno Nominadas En esta categoría Porque ella fue nombrada La ganadora De el premio A la popularidad Femenina Superó Con más de 780 mil Votos En menos de una semana El público Está bien emperrado Y ya me la empezaron A criticar Que es una descarada Que ya no debería De salir en la televisión Y entonces Se empezó a correr El rumor De que supuestamente So Ye Ji Había sido invitada A participar En esta ceremonia De premios Para recoger su premio Y cuando se enteró El público De esto No hombre Parece que les metieron Un cuete por la cola Porque andaban bien enojadas En varios foros de internet Allá de Corea De que ella no debería De irse a parar A la ceremonia De premios Que no entendía Cómo es que La seguían premiando Bueno Le llovió a mi comadre El chiste Es que Luego de que se armó Todo este escándalo Dentro del público coreano Que ya no la quiere ver En ningún lado A mi comadre Básicamente La están cancelando Por algo Que surgió De un rumor Por algo Que todavía No se ha confirmado Y por algo Que el mismo actor Que ha sido involucrado En esta situación También Ha aclarado Que la actriz No tuvo nada que ver En todo esto Porque ella lo dijo En el comunicado Que dio su agencia También la están cancelando Mientras Al otro señor Digo Yo no tengo nada En contra De que el otro señor Le estén dando Una oportunidad Que bueno Que le están dando Una segunda oportunidad Para que retome su carrera Porque todos somos humanos Y todos en algún punto Nos podemos equivocar O nos hemos equivocado Pero a mi Lo que me causa Mucho estrés Es que Y a ella No le estén dando Esa segunda oportunidad Pareciera que esto Es simplemente Porque ella es mujer Porque el público Ni que yo la esté defendiendo Porque les digo Se equivocó La cagó Y ya lo reconoció Y yo un comunicado Ya si a la segunda Mi comadre no entiende Ahí si Entonces pues bueno Mira mamacita Ya se te dijo Se te dijo Se te anunció Y pues no Y ahora No es como que ella Haya hecho Le han perdonado Cosas peores A otra gente Dentro del mundo Del entretenimiento Esto es un pedo Esto fue un pleito De pareja Pero bueno hermanos Igual y el que está equivocado Soy yo También puede ser No tal vez La que está ciega Y tal vez a mi El fanatismo Por mi comadre Soye Jim Que hasta eso Ni soy tan fan de ella O sea Me gusta Me gusta su actuación El único drama Que he visto De ella Ha sido el de It's ok Not to be ok Y luego también La vi en otro drama Que está en Netflix Pero nada más Bien pedacito Porque la historia No me enganchó Puede ser que La que está equivocada Soy yo Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme No hermana La que está equivocada Eres tú Y si es necesario Que la cancelen Y que ya no salga En la televisión Díganmelo aquí abajo En los comentarios Porque tal vez La ciega La ilusa La tonta La estúpida Soy yo Y yo no me doy cuenta Tal vez Entonces tal vez Necesito que ustedes Me abran los ojos O sea Les digo No es que yo Este más del lado De ella Pero es que A ella es a la que Más atacan Porque a él no A él no le están Diciendo nada Y que bueno Que no le están Diciendo nada Porque también Tiene un problema Emocional Y ahora Si van y me lo atacan Se puede poner peor Que bueno Que no le están Diciendo nada Y que bueno Que él ya reconoció Sus errores Y que se está tratando Y que está Trabajando para ser Una mejor persona Pareciera que el público De Corea Se ensaña con ella Nada más porque Es una mujer exitosa Porque es chingona Porque ganó un premio Porque está saliendo Les duele que a pesar De que estuvo envuelta En una controversia El público No pudo manipularla Y el público No pudo Controlar Esta situación Porque en otras ocasiones Es lo que pasa El público controla La cancelan Y más nunca se sabe Y cada quien es libre De apoyar a quien quiera A él Les digo Yo no estoy Ni del lado de ella Ni del lado de él Pareciera que La defiendo a ella Y pareciera que estoy Del lado de ella Pero es porque Los comentarios En contra de ella Son más Que en contra de él Porque a ella Me la están atacando Porque ganó un premio Bueno si ya lo ganó Pues ya que Ya no se puede hacer nada Ella anunció Que no iba a asistir A la ceremonia de premiación Justamente para evitar Cualquier pedo Y para no eclipsar A las otras personas Que iban a asistir A estos premios Porque ella A través de un comunicado De su agencia Dijo que no iba a ir A recibir el premio Porque no le parecía Justo que todo Empezara a girar Alrededor de ella Y del escándalo No de ella Porque fuera importante O porque fuera más famosa Que las demás personas Sino por el escándalo En el que está involucrada Que evidentemente Si ella iba El público iba a hablar Y los medios de comunicación Iban a dejar De ponerle foco A la ceremonia De premiación Y a todas las personas Y a todas las personas Que ganaron Para traer de nuevo El tema de la controversia El público Les digo que la tachó De descarada Porque como se atrevía A querer ir a esos premios Y cosas así Pero bueno Porque siempre que pasa Algo así A la primera que atacan Es a la mujer Ya ven lo que ha pasado Con Teyon Lo que ha pasado Con Sunmi Lo que ha pasado Con Hyona Lo que ha pasado Con otros Controversias Donde están involucradas Un hombre y una mujer Siempre el público Se va en contra De la mujer Y en muchas ocasiones Si la culpa Si es evidente Pero nosotros No somos nadie Para andar Señalando ahí La culpabilidad De la gente Y más cuando se trata De temas de relaciones Porque ya ven Lo mismo pasó Con Ko Hei Sun Y a Yehyun Y lo mismo Con Son John Ki Y Son He Kyo A quienes el público Atacó más Y a quienes el público Sacó más ventaja Y de quienes el público Hizo más rumores De ellas Y pues bueno chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Les vuelvo a recordar Que todo esto Que estamos platicando Es lo que han revelado Los abogados Tanto del actor Como la agencia De la actriz Oyeji Y lo que han salido En los medios de comunicación No es como que esto Me lo estoy inventando yo Para tener claro eso Y tampoco es un video De hate Ni en contra Del actor Ni en contra De la actriz O sea Lo estamos platicando Como fans Nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye